Buenas noches, señoras y señores. Esta es una ocasión muy importante para nuestra compañía. Esta aventura llamada Orgasmos, la comedia, empezó hace más de cinco años. Estamos transcurriendo el sexto año de la temporada, se dan cuenta lo que esto significa. Y esta feliz noche estamos aquí para celebrar esta placa para conmemorar, celebrar las 1.900 y las 2.000 representaciones de la obra, que son números muy importantes. Realmente está como una muy feliz aventura para nosotros, una muy feliz temporada y esta noche no podía ser difícil. Estamos muy agradecidos, muy encantados de la vida, de que hayan aceptado venir a revelar esta placa de dos figuras muy importantes de nuestro medio. Y quiero pedirles que los recibamos con un gran aplauso, si son tan amables, agradeciéndoles ya su presencia y el honor de que esté con nosotros a Cecilia Galliano. Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. La Roche Rodríguez, por favor, pate usted en esta ocasión. Gracias. Aquí están nuestros padrinos, por favor, un gran aplauso. Gracias. Es un gran honor estar aquí con todos ustedes en una revelación de placa de las dos mil representaciones que no es nada fácil. Entonces, de verdad que es un orgullo estar aquí en frente de ustedes. Una obra increíble donde podemos contar con el humor las relaciones de las personas, las parejas y todo eso que de repente se vuelven como conflictos. Entonces, para mí es un orgullo, la verdad, gracias, felices a todos ellos que están geniales y bueno, Ceci, ¿no? No, igual, muchísimas gracias. La verdad que yo no soy una mujer que haya hecho mucho teatro, lo hice dos veces y yo ya me creía muy guajado que de hecho 100 funciones. 200 de los mil amigos, la verdad, mi respeto. Y con este tema que apuntó todo lo que dijeron las mujeres. Es todo, ¿verdad? Sí, bueno, eso. Eso también. Me la dejé. Todavía me la dejé. No, muchas felicidades. Muchas felicidades. Estuvieron un público increíble, se rieron todo el tiempo. Así que, bueno, ya, de verdad. ¿Va a ser ustedes? Hace que la placa, señores, actores, parece una chiquita. Sí, sí. Mira, no. Ah, está. ¿Está? Una, dos y... tres las mil novecientas y dos mil representaciones de orgasmos la comedia de Dan Israel con Chao La Vega Suhey Abrego Bielka Valenzuela Carlos Rivera Tieno del Corte Lenny Zundel y Patricio Borghetti al canal de funciones dirección Caile Mata y coordinación de producción Laura Rode con la colaboración de Agustín León Lizeth Castro Andrés Naime Dulce Briseño David Areizaga y Alonso Fía Yaga Fiallega Fiallega Héctor Garrison Francisco Huerta Iván Cacin Cancino y todo el personal de las diversas áreas de Ocesa División Teatro Agradecimiento al Teatro Virginia Fábregas y a la señora Fela Fábregas Tiene la otra placa Cecilia Galeano José Roa José Roa Agradecimiento al Teatro En muchas actividades de Paraguas pero es muy bueno aparte del Teatro a la señora Gracias.